La volatilidad se ha apoderado de la bolsa las dos últimas semanas, desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde el pasado 24 de febrero, el IBEX baja un 4% y se deja casi un 7% en lo que va de año. En este contexto, pocas compañías han logrado sortear la tensión y mantener su buen tono en el ejercicio. Uno de los valores que más brilla este 2022 es una clara opción de inversión para los expertos. Esta compañía es Repsol, que se anota un 14% desde el comienzo de enero. Sigue así su buena racha del año pasado, ya que en 2021 acabó con un alza del 30%. La petrolera gusta 34 de las 36 firmas de inversión que siguen su cotización. 22 aconsejan comprar sus títulos en estos momentos y otras 12 mantenerlos en cartera. Creen que Repsol tiene varias bazas a su favor para seguir la escalada que mantiene desde que el pasado 19 de julio marcara mínimos. Desde entonces, sus títulos se anotan un 39%. La buena marcha de Repsol los últimos meses explica, en buena parte, por la recuperación del precio del crudo. Desde mediados de julio, el BREN, de referencia en Europa, se anota un 66% y el pasado lunes tocó máximos desde 2008, en torno a los 139 dólares. Los expertos creen que el conflicto bélico seguirá dando alas al crudo y algunas firmas como Bank of America no descartan que incluso llegue a los 200 dólares, lo que seguirá impulsando a Repsol en bolsa. Además, los analistas aplauden los resultados de la compañía. La petrolera obtuvo un beneficio de 2.499 millones de euros en 2021. La cifra contrasta con las pérdidas de más de 3.200 millones de euros de 2020. Gracias a la buena marcha del negocio, Repsol anunció un aumento de la retribución al accionista, otro de los puntos fuertes del valor. La empresa anunció una mejora del dividendo en efectivo de un 5% hasta los 0,63 euros por acción, junto a una reducción del capital social. Con ello, la rentabilidad por dividendo asciende al 5,5%. Con todo esto, los analistas dan un precio objetivo a Repsol de 13,86 euros. Es un 18% superior a su cotización actual. Sin embargo, JP Morgan y Goldman Sachs van mucho más allá y no descartan que suba al menos hasta los 16,5 euros, lo que supone darle un potencial alcista del 40% a 12 meses. Para Expansión, Diana Esperanza.